Música Música Ella prima de buenas cosas ya tendrá que amar Pero si yo me enamoro a ella me tendrá que amar Ella prima de buenas cosas ya tendrá que amar Pero si yo me enamoro a ella me tendrá que amar Raya con pasaje, no es el más, el más Raya con pasaje, no es el más Raya con pasaje, no es el más Raya con pasaje, no es el más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La reba rosa! ¡María Tomasa! ¡La reba rosa! ¡Que si tiene miel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!